Tu cariño con el mío Nunca se llevaron pie, tu cariño con el mío Nunca se llevaron pie, tu cariño con el mío Nunca se llevaron pie, nunca se llevaron pie Siempre estamos discutiendo y no nos podemos ver Siempre estamos discutiendo y no nos podemos ver Que yo no te echo nada, que yo no te echo nada Que yo no te echo nada, la puerta la tienes abierta Y cuando quieras te vas Tu cariño con el mío no pueden seguir así No pueden seguir así Tu cariño con el mío no pueden seguir así Tu cariño con el mío no pueden seguir así No pueden seguir así Tú te estás volviendo loca y lo mismo me pasa a mí Tú te estás volviendo loca y lo mismo me pasa a mí Que yo no te echo nada, que yo no te echo nada Ay, que yo no te echo nada La puerta la tienes abierta y cuando quieras te vas Tu cariño con el mío tiene el mismo dolor Sin tener el mismo dolor Tu cariño con el mío Sin tener el mismo dolor Sin tener el mismo dolor Son dos corazones rotos que no tienen solución Son dos corazones rotos que no tienen solución Que yo no te echo nada, que yo no te echo nada Que yo no te echo nada La puerta la tienes abierta y cuando quieras te vas Tu cariño con el mío tienen que decirse adiós Tienen que decirse adiós Tu cariño con el mío tienen que decirse adiós Tienen que decirse adiós La puerta la tienes abierta y cuando quieras te vas Tienen que decirse adiós Tu cariño con el mío tiene que decirse adiós La puerta la tienes abierta y cuando quieras te vas El mío tiene que decirse adiós